Podemos ver imágenes del presidente, creo que está dando... A ver, vamos a escuchar un poco su mensaje. ¡Gracias, señor presidente! Por supuesto, el ministro Bexler, como profesor, les dice, levántense. Muy bien, levántense, señores. Claro, ahí está, le extienden la mano al presidente, a la primera dama, a la señora Nancy Lange. Bueno, esta es la fotografía del día. El año escolar comienza, seis millones de chicos, más de seis, van a los colegios públicos. Ahí está, bueno, el presidente extendiendo la mano a todos los pequeñitos. Creo que se va a tomar una foto ahí, dice, ¿ah? ¡Ay, qué emoción! Miren, la verdad es que a mí me encantaba ir al colegio. ¡Ah, me fascinaba! Me encantaba forrar mis cuadernos, me encantaba ver mi lonchera, mis útiles escolares, mi lapicero. Ah, yo he sido muy estudiosa, sí, claro, tengo que reconocerlo. A Gisela no le gustaba ir al colegio, dice, ¿a ustedes chicos les gustaba o no? ¿No? ¿No les gustaba? Ah, no, me encantaba, me encantaba. ¿Paco Bazán le gustaba o no? No le gustaba, claro. Paco es del club de Gisela. Mira, yo, ahí está, ahí está el presidente dando su saludo con los chiquitos del colegio Juan Guerrero Kimper, ¿no? De la gran unidad escolar de Villamaría del Triunfo. Chicos, estudien, solo el que estudia triunfa, es la única llave, el único secreto para triunfar es estudiar, leer, estudiar, leer, estudiar, leer, trabajar luego para sacar a tu familia adelante. Vamos ahora con nuestra sección Yo Reportero.